Hola y bienvenidos una vez más aquí al canal de HDH con el cesto Espera, eh, eh, que me llamó tu teléfono, cuidado No lo hemos hecho, pero casi Puede que me ayude, ¿sabes? Si descifra esos archivos, se pone al descubierto Este tío era un soplón, dijiste que esos archivos contenían chantajes para Bloom Había material contra todo el mundo Creo que a un radical ex Bloom le costaría resistirse a eso Cuando tengas a Kenny, ¿qué le vas a ofrecer? Ya sabes qué pasa cuando escarbamos Si nos ayuda a descifrar los archivos, se expondrá Ya encontraré algo Si se esconde es por algo Sí, se volvió contra Bloom, les expuso Puedo manejarlo ¿Piensas amenazarlo? No, un soplón quiere justicia Puede que ande buscando una causa Y yo puedo ofrecerle una Bueno gente, como decía, ¿qué tal estamos? ¿Todo bien, no? Bueno, continuamos la aventura Watch Dogs Presumiblemente, a ver, presumiblemente Lo digo así un poco Aventuradamente, eh Ya la historia parece encaminada hacia el final Pero bueno, igual nos sorprenden Con un giro inesperado de los agotacimientos Y otros de los agotacimientos Perdón Hola socio, estaba aquí charlando con Nicky Es una descarada Como la toques Te rompo el cuello No me sorprende que mis hermanos Es igual de impulsiva ¿Por qué me llamas? Es que tu hermana no sabe si vas a ir a por ella He dicho que preguntaría Hay alguien que puede descifrar los datos Ah vale, es verdad que quede por ahí Se llama Raymond Kenny Era desarrollador del CTOS Está en Pony Me dirijo allí ahora Bueno, eso es nuevo Pero voy a usar mi poder de Beto ¿De qué Beto hablas? Él fue quien creó el cifrado Raymond Kenny también es un soplón Va a abrir todos esos jugosos archivos Y los va a poner en las noticias ¿Sabes para qué sirven los secretos Tras salir en las noticias? Para nada Te lo advierto Busca otra forma No hay otra forma Si quieres hacerlo tienes que dejar que lo hagas ¡Hijo de la puta! ¡Hijo de la puta! Davison va a ser ocupado Va tras esos archivos de chantaje ¿Qué pretende? ¿Qué quiere hacer? No puedo dejar que me distraiga Kenny es la clave Me ayudará a descifrarlo todo Y protegeré a Nicky Hola y bienvenidos una vez más Al canal de HDH Festol habla Ya me pilláis ya conduciendo aquí a tope Porque bueno Porque Me pilláis ya conduciendo Porque El sistema de guardado de este juego Es un poco extraño Y cuando acabas una misión Te llaman por teléfono Y cuando vuelves a encender la consola Te vuelven a llamar Como supongo Para resumirte lo que No había pasado Para no ponernos dos veces lo mismo Pues Ya directamente Ya corté un poquito Hice un chas Y ya Ya estamos poniendo Bueno Comentaba O sea Comento que bueno Si continuamos la aventura del WaxDog Vamos a encontrar a ese Al soplón ese Que expuso a Blumen Para No sé Para encontrar datos Que son los que quiere el Damien ese Para paliarla No sé qué coño quiero hacer Y Estoy un poco perdido ahora mismo Y Y Y Y Y Y nada Nada Vamos a buscar al tío ese Supongo que lo manazaremos Le meteremos una paliza Y ya Lo que A lo que voy es que Argumentalmente Me parece que ya estamos En En el culme Me parece Vamos Tiene toda la pinta Igual me equivoco completamente Igual luego todavía queda mucho juego Pero me parece que ya estamos ya Concluyendo Llevo diciendo lo mismo Tres años Pero bueno Y Eso Si 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 tengo razón Y tengo razón El juego se En lo que es la historia principal Es un poco corto Si le quitas las partes Las que tienes que ir conduciendo Como por ejemplo por ahora Se queda cortillo el juego Se queda cortillo Bueno pero bueno A ver No me disgustó Está bien El juego es un juego divertido Con las pegas que ya le puse varias veces Y tal Pero bueno Y nada A ver que Lo que se me hace pesado Son estas Esto es lo aparte De tener que ir de un lado a otro En coche y tal Pero bueno Es lo que tienen los sandbox ¿No? Que si te entretienes en hacer cosillas Y tal Está muy guay Pero si vas a piñón Como estoy intentando ir yo Pues Venga Vamos Fuera Fíjate Carreras y carreros Carrero blanco Bueno O sea ¿Qué es esto? ¿Están entrenando? He hecho mucho de menos Muchísimo Muchísimo de menos En este juego Que al final Es Si lo hubiese tenido Mucha gente No se hubiera quejado Tanto del juego Yo creo Aunque es una tontería Es el hecho De que puedas pegar A los civiles A pegar a quien quieras Pegar por la calle Porque eso da Por ejemplo En GTA muchas veces Yo entro con los amigos Nada más que a pegar a gente O sea Sin más Y eso ya es un toque Que le das al juego Una variedad Una diversión Que me diréis tú Es lo de menos Y tal Y bueno En cierta medida Si Pero Necesitaré acceso A la red Voy a hackear El centro de control De Pony Y luego me largo De Pony ¿No llega desde aquí esto? Vamos a buscar una cámara A ver si lo podemos hacer Desde el mar Vamos a ver si atacamos Por la parte trasera Por aquí Ah vale Ya me pidió Me dice el por donde Tengo que entrar y todo Ah Ese me va Al bar Por la inercia Fatal inertia Por arriba Por abajo Por aquí detrás Bueno Para empezar Vamos a prepararnos Pistola Cortar señales Apagón no Porque este día No existe para nada Vamos a entrar así All school All school All school All school Ese es un Es un élite O sea que no Lo puedo matar Goblin Vamos 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 Un poco Está yo Lo siento Un accidente Un accidente Que estaba mal hecho Era una instalación vieja Hombre Hay que A veces A veces hay que Hay que gastar dinero Hay que hacer inversiones Claro Si no te estallan las cosas En la cara Y es una pena Una pena Que te estalle Una fuente de alimentación A la cara Bueno Si no inviertes Es lo que tiene El asunto No veo un pimiento Voy a mirar Por otro lado No veo un pimiento Voy a mirar Por otro lado Por aquí no hay nada Ah Ahí Necesito ayuda Ya Voy Vamos Que nos pillan Vamos Vale Ahora Vamos a cambiar A A esto Venga Atraviesca Que mierda Me vais a hacer Cosas raras Con la boca Pero es que Tengo unos pelos Del bigote Tengo que afeitar Hoy me voy a afeitar Y tal Tengo pelos del bigote Muy largo Y entonces Me entran en los labios Y me da por hacer así Lo que hay Eh 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 Muévete Mirad la zona Dios me encanta Tómalo de pie Mierda 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 Toma Ahora Se acabó El CTO Lo siento mucho Yo quería entrar en sigilo ¿No me dejaste? Pues mira Os lo lleváis Penetrar Ya empezamos A ver A ver A ver Mierda 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 Vamos a ver aquí una de estas, a ver lo que nos cuenta el centinela, a ver quién encuentra. Ah, venga. Sí, cinco y cuarto. Ok, vale. Sí, 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 sí. Cinco y medio. Sí, nena. Sí, nena. ¿Dix Extender? ¿Seriously? Bueno, anda. ¡Ahí a él! Cuando se le caiga a trozos, veremos. No, 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 no. Quiero que os pueda ver el pelo también. Pero un desastre. Venga, ahora venga. Venga, ya está. Vale, ya esta Ahora donde esta Eh, eh, que pasa aquí Ya lo encontramos Al Kenny ¿Cómo se llamaba el presidente Este de los Estados Unidos? No El presidente El Kenny, puede ser No, el presidente no, el candidato Algo así, bueno Ahora mismo la verdad que estoy un poco espeso Vamos Vamos a darle aquí, a ver Ups, esta aquí al lado ya Vamos en barco Like a man Entonces, esos barcos se dedican a dar vueltas aquí alrededor Mira, mira, mira que chulería, eh Conduciendo un barco con una mano Una de chulería lleva al tío O llevo Mira, estoy yo en el papel de Airbnb La esperanza es triste Bueno Esperanza es lo último que nos queda, campeón Sube Ah No, me caigo al agua, nadie me ayuda, ni nada Venga ya Venga ya, venga, que mala gente sois Bueno, a ver, venga El mapa de la ciudad Puni Acto 3 La esperanza es triste Refresco y pastel de manzana Sí, todo es encanto de ciudad pequeña Es un cuento Muchos refugiados de la ciudad Escondiéndose de algo Me acuerdo de que solía traer a Jax y a Lina aquí a pescar Nunca picaba nada, pero No les importaba Sí, de aquí son mis mejores recuerdos Y los peores La última señal de rey venía del puerto deportivo Sería muy fácil encontrarlo ahí Pero es un principio A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que hackear algo, pero no sé cómo entrar Ah, vale Se puede desde aquí ¿Entra bien, amigo? Mensaje Intrusión detectada ¡Eh, eh! Este estilo es bueno, chaval Sí Ah, bueno Ya, la contraseña es restablecida A ver, ¿se ha enviado el gerente? Mierda Menuda chapuza, Pierce Céntrate Vale Alguien ha recibido el código de restablecimiento Esto es como Como la misión del online Básicamente lo mismo La antigua estrella del porno Hostia No tiene pinta, ¿eh? Sí Vale Vale Vale, entonces hay que ¿Hay que escanear a todo el mundo o qué? No da falta, ¿no? Sí Este es el sospechoso Ah, los siete gatos Sí 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 Seguro Vandaliza propiedad de Blume Aquí son todos Protestones de Blume Sí, es cierto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, este no es Presbiteriano Coño, esto está un poco aburrido, ¿no? Bueno, esto es de aquí abajo Y luego, si no Bombas de incendiarios Leer libros Dice que le aburren No me sorprende, tío Lo digo en serio Si no está delante de la tele No tiene imaginación Para entretenerse por sí solo ¿En los libros infantiles? ¿Sabes qué? Ya sé lo que le voy a regalar por Navidad Un libro Esto tiene que ser Ahí está Ahora le parto las piernas ¿Qué hay, tío raro? ¿Pero qué hay que hacer ahora? ¿Volver para allá? Hostia, no habría que haberse acordado de la contraseña No habría que nombrar Como haya que haber recordado eso Hostia, yo que no miro para esas cosas A ver, venga Señal portadora redireccionada Estación del C2S2 Kenny rebotó por un centro del C2S Parece que sigue en acción Eso explicaría por qué eligió Pony Se la está jugando a Blume en su propio terreno Aquí hay mucha disidencia contra Blume, eh Cuidado Esto no... ¡Mira! Voltereta 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 Bocobocopri 400 metros Esto... Vale, vamos a coger un coche Ya está El coche de madera Esto es que me gusta en a mi americano Para adelante Un pueblecito, sí ¡Ah! Tía De coche no giro ni pa' Dios Matabuz con patas, chaval ¡Vamos! Ahora que es feo Yo no sé por qué en Estados Unidos triunfa tanto este tipo de coches Todavía Porque bueno, aquí en España tuvimos una época No exactamente como este Pero así tipo De este tipo de coches grandes Así Pero es que Ahora en la actualidad no tiene sentido Supongo, bueno No sé Si los que quedarán en Estados Unidos Serán Antenas parabólicas Serán Parece una estación del CTOS abandonada Todavía hay electricidad Kenny ha debido aprovecharse de eso Lo que decía es que no sé si se quedarán Porque son viejos o tal O porque Lo siguen haciendo allí No lo sé Pero se ven mucho las películas Eso es a lo que voy A ver que hay que desbloquear la puerta Vale No sé ni a qué hice A ver Pero ¿dónde está la puerta, coño? No estoy yo aquí A ver, ¿dónde sigue la mierda esa? Aquí ¿Dónde? ¿Pero dónde está? Ah, vale Adentro Y déjale Que yo no tengo la culpa De verte caer Bueno, pero Me va a saltar el copyright y todo, chaval No sé por qué me dio por cantar ahí eso No, es que estas partes son un poco Inclusive aburridas Hay que bajar para abajo Bueno Bueno, vamos a entrar así con el pistolo por si acaso No va a haber nadie Pero bueno, por si acaso ¿Y qué? ¿Cómo entro yo aquí ahora? Vamos a buscar una vulnerabilidad Como un boquete en suelo o algo Por aquí no Coño, es que no, no sé Espera Vamos a volver a bajar A ver Hay un boquete ahí Pues algo debería estar para esta zona Pero no va a estar Vamos a buscar Ahí ¿Y cómo entro yo ahí? Pues por arriba Vale ¿Dónde están los ascensores? Vale Vale La puta ¡Fila puta! Ah, si puedo subir a A una torreta de esas Por aquí, a ver Agarro la pistola Pues no soy agresivo yo ahora Vale Vale, sí Pero yo quiero mover aquella No esta Bueno, vamos a abrir desde ahí A ver Eso sí podemos No sé Bueno, vamos a investigar Investigar, ¿eh? Estamos investigando, chavales No os enfadéis conmigo Vamos a ver por aquí Aquí salgo No puedo volver a entrar Pero no tiene sentido A ver, a ver A ver por aquí No hay Por ahí puedo entrar aquí, pero tengo que poder subir a esta mierda desde otro sitio. Está ahí arriba, pero como subo yo, la que gira es aquella. Tiene que haber alguna forma de entrar ahí. La verdad es que no veo mucho, porque hoy hace mucha claridad afuera. Tampoco me gustaba cerrar las persianas del todo y me está dando el sol en la cara. Bueno, la claridad y tampoco veo mucho contraste en el negro. Pero bueno, ya veréis, luego hace una cosa totalmente una basura. Mira, ¿ves? Si es que soy subnormal es lo que me pasa siempre. Seguro que por aquí luego hay algo, ya verás. ¿Qué pasa? Así ya empieza todo a cobrar un poco más de sentido Y ahora me monto en el ascensor y bajo y subo y todo Claro, claro No era para tanto, lo que pasa es que soy un poco lerdor Venga No me jodas No te jodas conmigo A ver si me dice un poco el camino, milita Vamos a ver las cámaras Esa cámara es la que acabo de ver A ver, es de esta Esto es lo que acaba de abrir, eso Uff Si que es por ahí, pero no Esa puerta no está, está cerrada también Ya le di a todas las cámaras, ¿no? No entiendo nada No entiendo casi, casi nada Vamos a volver a ir por ahí A ver si... Bueno, vamos a bajar otra vez No vaya a ser que se me haya pasado algo Una cámara o algo aquí secreto o algo, nada Pues nada A seguir investigando Yo que pensé que ya lo tenía Está con la mano ¡Ah! Joder Con el volumen Se lo tienen bien montado, ¿eh? Es que está ahí oculto Vale, aquí hay una cámara No sé qué es esto, pero bueno Desbloqueado A ver si es esa Bueno, primero vamos a ver si está bloqueado Desbloqueado Vale, vamos a mirar la otra primero Y así vamos descartando cosillas No, me abrió la otra puerta, supongo Esperemos, vamos Ah, bueno, porque había que subir por aquí, es verdad Joder, que mierda Que uff Vamos Adien Sube Aquí no hay nada más, ¿no? No voy a hacer que la vaya a liar Y luego tengo que volver por aquí Ahí no se veía ni siquiera Ahí no se veía ni siquiera, ¿visteis, eh? Con poco que tengo yo un dominio De la... Ah Bien, bueno, eso sí Eso me gustó Bueno, ahora a ver Por aquí Bueno, joder Mi encargo Elegir al alcalde Rasmond No bromeo Para la rentabilidad Calla Hola, Malcom Gracias por repetirme Metirnos Por tus inquietudes Sobre el código Bruce Warren Puedes estar seguro De que no hay ninguna Función de lavado de cerebro Ah, buenas noticias Te vamos a ascender Atención al cliente Vale Bueno, me parece muy bien Que más tiendas A donde quieras Pero por aquí no hay nada Por el otro lado todavía No me jodas Me lo reviento, como Ya Corre, corre Hostia, la que leí ahí Hostia Hostia, eso me moló, eh Como nos laven Cuando nos conocen el cerebro Que saben que tenemos Que reventar cosas Que nos gusta reventar cosas Sí, pero vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ya reventó algo Tal que pueda abrir? Ah, bueno, aquí Penetramos Ah, no, que no era aquí Hay que usar esto Esto es A ver Sácalo una foto ahí Honkea, honkea ahí Hostia, que bueno soy ¿Qué es que es esto? Oh, 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 oh Sobre web Borrachuto, chaval En el viejo centro del C-T-C-O-P-E-S-E-R Solo dime si bien al fin Vale Vale Te debo una copa Segundo Ah, sí Yedidaya Spar Eres tú Yedidaya En este caso Tú Me debes una copa Coleda Así que Yed es el propietario Del Yedidaya Spar El carrito número uno De Pony Puede que el único Espero pillarlo sobrio Vamos al Yedidaya Hostia, espera Que había aquí una moto Ya, como se mueve Que más se maneja esta moto Por favor Que burrada Que burrada No, esto es una locura Estoy corriendo A ver, yo de día Estro por la ventana, eh No tenía ni idea de dónde estaba Por fin Me coge el teléfono y te No ¿Entras o qué? ¿Qué es eso de que espasen el centro? Solo salga y media No puedo entrar, no puedo entrar o qué No puedo entrar o qué Eso es de la puerta trasera Bueno También la verdad Que busqué el peor sitio Esto es Vale, yo quería quedar con la trucha cantarina Mira a un macarra con una tableta o algo así Busco a Ray Kenny No me suena La esperanza es algo triste Sí, pues te parto las manos Mira Dos copas ahí Como lo sabe, eh Págale 100 En efectivo Págale Ya No me va el dinero en efectivo Lo apunto en tu cuenta Ahí El cash es para pussies Bueno A nosotros nos va A la gente de bien Como Aiden Nos va el dinero ¿Qué es eso de Ray Monkenny? Electrónico No eres muy saciable ¿Eh? No quiero líos, tipo Pásame Tiene muy mala leche No le gustan los artistas Artista, anda ya Más bien borracho, gruñón Bebe ¿Qué me estás echando así? Pasa del camarero No tiene ni idea Vamos, vacía En serio, vacía Pa' adentro ¿Qué me diste aquí? Eso es ¿Lo ves? Ya has pillado el ritmo Vamos Esto te pone pelo en el pecho Te convierte en un hombre Esta bebida Joder Pero en el pecho Te pone en el culo Folechos ¡Qué bueno! Too easy Too easy Por ahora La siguiente va a ser un poco más chunga ya Joder Pero bueno, tío ¿Qué me quieres? ¿Qué me quieres? ¿Cuatro patas de aquí? ¿Qué? 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 No entiendo la cadeneta Vaya Esto es disolvente Disolvente Si no, me está desolviendo hasta las extrañas, chaval Más todavía, pero bueno Vomito seguro Esta mierda rechina los dientes Vamos Uff Y la cuesta, eh Ya se pone la cosa squishy Se pone Está difícil de encontrar, eh El puntillo Joder, pero más No, no, no te pases Este hombre me has dicho Esto es Vente a total sódico Para que parleme el cerebro Mira Mira Romper el cristal Ya, por eso no se siaba el otro de ti Sí, sí Vale Vale Venga Te voy a romper Mira Mira Ahí está A ver Hola, rey ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de la puta! Con un teaser no vale, eso son nada más de marica Mira como me emborrachó para luego meterme con un teaser, chaval Un teaser no, un taser, un taser, un teaser, solo de las películas A ver, tiempos de cargas En esta generación no debería haberlos, eh, ya os lo digo Ya os lo digo ya Pero bueno Las presentaciones son innecesarias Escúchame, tío Te lo advierto Que estés aquí me pone en el puto punto de mira Tengo información ¿Qué especial eres? El problema es que... No puedo testizarla, así que he venido a la fuente ¡Joder! Entonces sí me has puesto en el punto de mira Hemos tenido cuidado Míralo a él ¿Hemos? Pues dame un motivo Porque eso no nos convierte en mejores amigos Quisieron asesinarme Mi sobrina murió Pero lo que haya en esos archivos me llevará hasta ellos Vamos por la técnica sentimental A ver si... A ver si... Si se convierte en buena gente Y nos ayuda Pero contigo sería más fácil Venga, hombre, sé buena gente Por mi sobrina Hagamos un trato Tibón ¿Crees que estoy en este infierno por el... Ambiente? Desde que esos zardos me echaron Estoy intentando volver a colarme Lo único que necesito es que alguien Introduzca un programa espía en su red Hecho Si fuera tan fácil A estas alturas ya lo habrías hecho Eh, si solo fuera difícil A estas alturas ya lo habría hecho Me resulta imposible Acercarme siquiera al perímetro Sin que salten las alarmas Tienen mi perfil biométrico Tengo empastes en la boca Que alertan directamente A su equipo de seguridad Con eso te puedo ayudar Pero después Te vienes conmigo a Chicago No me digas Mira que tiene aquí el símbolo así De esos de emoticons Sígueme Vale Trato hecho Bueno Acabamos esta misión Bonito lugar Tienes buen ojo para él Arte Eso de ahí Es una trampa Y si no la reconoces Es que no estás lo suficientemente paranoico Tengo bastantes Y mira Si tú me has encontrado Solo es cuestión de tiempo Que lo hagan otros Así que manos a la obra Ahora mismo tengo un tiempo limitado Cuanto antes podamos aclarar esto Creo que no entiendes Tu propio dilema Amigo mío Chicago funciona con software Diseñado para encontrar gente Sé como piensa el CTOS Porque soy su papayito Y aún Lleva mi foto En el bolsillo En el bolsillo A no ser que puedas Limpiar mis datos biométricos Del sistema No te sirvo de nada En Chicago En cuanto a mi arte Como tú dices Si me jodes las cosas Tengo que estar preparado Mira Te enseñaré algo A ver Enséñamelo Cuidado 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 Vaya Vaya Has notado el temblor Me ha enderezado la columna Pruébalo Vaya Tura loco Si te vuela el brazo Te hago uno nuevo Tu confianza es orientadora Lo siento Estoy aquí para subirte la moral Vamos equipo Vamos Vamos equipo Vamos Creo que no comprendes Nuestra relación Yo veo una ocasión Tú puedes ayudarme Y yo a ti Creo que no lo comprendes Encontré un triste borracho En el Jets Bar Celebrando sus días de gloria En privado Una ocasión No Tu segunda oportunidad Caray Creo que me gustas Pero eso no nos convierte en amigos Lo primero que voy a necesitar Es hardware de Bloom Llevo un tiempo fuera del circuito Tengo que averiguar Cómo funcionan sus escáneres ¿De verdad quieres que me meta en Bloom? Aún no Otra persona ha robado ya el hardware Alguien de dentro Ese material es muy buscado En el mercado negro He investigado a esta gente Digamos que son grandes entusiastas De la segunda enmienda Coge uno de mis fusiles Lo vas a necesitar Pásate por la gasolinera ¿Vale? Los milicianos de Pony Tienen algo que me pertenece Necesito que vayas a recoger mi camión Voy Bueno Vamos a dejarlo aquí por un segundo Hay que ayudar a este tío Para que nos descifre los códigos Para dárselos a los... Es un poco lío La historia A ver, tampoco quiero hacer ahora el super resumen Pero es un poco liosa Hay que recoger los códigos Bueno, lo haremos ahora ya Inmediatamente Voy a cortar el vídeo Porque ya sabéis que Si no se hacen eternamente largos Llevamos 50 minutos ya Es una burrada Y eso Bueno, pues dicho esto Vamos a cortar aquí Un pequeño Impas Descanso Vamos a beber un poco de agua Y eso Y cortamos Y luego mañana ya tendréis el siguiente capítulo Que va a ser nada Sin solución de continuidad Todo seguido, ¿no? Voy a grabarlo de seguido Espero que os esté gustando Que os esté gustando En general No sé si el juego Mis vídeos Mis comentarios Lo que sea Cualquier cosa Cualquier apreciación Es muy bienvenida Sobre todo lo referente A cómo puedo hacer Os vídeos más entretenidos O más O mejores Y... Bueno Aunque soy consciente Que los let's plays En general Cuando ya se lleva una serie larga A no ser que tengas mucho interés por el juego Se pueden llegar a ser un poco aburridos Pero bueno El asunto es A mí me gusta Me divierte muchísimo hacerlos O sea, la verdad Que es que me encanta Estoy recobrando un poco La pasión por los videojuegos Gracias a los let's plays Porque Aunque me esté gustando mucho el juego Tengo una inercia un poco rara Para dejar de jugarlos Entonces esto me obliga así un poquitín a mí Y me fascina Porque luego acabo disfrutando muchísimo Los juegos Y grabándolos disfruto aún más Pues bueno Dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Que me lo agradezcáis como podáis Con favoritos, suscripciones, likes Y demás stuff Sobre todo suscribíos Si acabáis de llegar nuevos al canal Y no lo estáis suscritos Y nada Nos vemos ya mismo En el siguiente capítulo Que sin solución de continuidad Mañana lo vais a tener a la misma hora de siempre Venga, un saludo Y hasta ahora ¡Suscríbete al canal!